Aquí, 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 aquí. ¡Noooo! ¡Uy! ¡Me quedaba un segundo! ¡No! ¡No lo tiré en eso! Yo lo tiré. No, peste. Si están muertos todavía. ¡No! ¡Acá hay uno! No importa. Pero por uno va a tirar esa mierda. Si, porque me está dando. Se va y tal cosa. El suelo, no, ¡conos id! Me nos vamos a dejarman. Me necesito bala, necesito bala. Estábamos en la recalga de pronto. Vamonos, vamos... ¿Por dónde vamos? ¿A la derecha? ¿Al tuiler? se lo quemi vamos 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 ahi esta ahi esta ahora voy aqui que mierda loco